Bienvenidos en el vídeo de hoy jugaremos Stumbleguys con Arturito y Bound212, les dejo sus canales en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Ahora jugaremos la última partida contra Bound2 ya que quería revancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta acá el vídeo denle like suscríbanse y adiós.